Les quiero preguntar algo, ¿qué harían si hoy fuera el último día de su vida? Bueno, pues justo de ese tema es de lo que vamos a hablar en una nueva comedia teatral y le damos la bienvenida a Ivonne Montero, a Alicia Encina, a Andrés Puente Jr. que se fue a la gente para practicar esta obra. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Qué gusto. Gracias. ¿Cómo van con este proyecto? Padrísimo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Estamos muy contentos porque llevamos un fin de semana ya, hemos tenido una gran aceptación del público en el Teatro Tepeyac, la gente sale divertidísima y pues nada, estamos ahorita en la semana de promoción, precisamente por la semana de estreno, tratando de que toda la gente se entere. ¿Cómo se llama la obra? El último día de mi vida. Uf, qué fuerte título. Puede ser, ¿no? Fuerte, pero no. Pero muy divertido. Acláramelo. Porque uno piensa, ay, me voy a morir, ¿no? Y, ay, ¿qué voy a hacer? Y realmente, por ejemplo, todos estábamos platicando y todos vamos a terminar en fiesta. Todos están, yo me iría de fiesta, yo haría una fiesta, yo haría cosas impresionantes, me iría a aventar de un paracaídas, o sea, siempre son cosas maravillosas. ¿Para morirte antes? Pues sí. Se va a abrir mañana que me muera hoy. Pues sí, ¿no? Entonces, eso es lo que juega la obra, ¿no? De que no es nada más algo trágico, ¿no? De, oh, me voy a morir, sino que realmente puede ser el día, uno nunca sabe. Entonces, es, vive tu vida, vive realmente tu vida como si fuera el último de cada día. Ah, pues está muy bien. Alicia, querida, ¿a qué género perteneces? ¿Es una comedia, es un drama, una tránsula? ¿Qué es? ¿Qué es? O sea, si llego al tepeyac, ¿con qué me voy a encontrar? Con una comedia de enredos. Ok. De enredos, de situaciones simpaticísimas, y de que va a ser, me preguntan a mí, ¿y voy a llorar? ¿Vas a llorar, pero de la risa? Ah, bueno, que no hay mal. Es una comedia de enredos, la verdad, una comedia para divertirse. Hace mucho que, bueno, que no sé, hace mucho que no sé si este tipo de comedias. Qué bueno, porque creo que hay que retomar también este tipo de teatro para que la gente se divierta. Por supuesto. Y Alicia hace un personaje divino, maravilloso. ¿Qué persona que hace? Así como ella. Así como ella. Una cúgar. ¿Eres una cúgar nomás en la tabla teatral, no, Alicia, o en la vida real también? ¿Cómo? ¿Eres una cúgar nomás en la tabla del teatro o también en la vida real? No, no, nomás en las tablas del teatro. Vengo, se me puede ir el ojito por ahí. Oye, ¿por qué no? No, claro. Válido. Pero, 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 pero no, pero no. ¿Tienes pareja, Alicia? ¿Eh? ¿Cómo se me gusta? ¿Esta semana? ¿Friend? ¿Amigo? ¿Hosband? Sí, sí. ¿Marido? ¿No te gustó? No, marido, nunca me he casado. ¿Novio? Sí. ¿Perpetuo? Oye, mira, dime una cosa, ¿estás contenta porque habías tenido mala suerte en el teatro? Sí. O sea, yo entiendo que en este negocio, pues uno vive de esto y le tiras a donde tenga, a donde te lata y además tienes tú la responsabilidad de tu nena y de esto vivis y de esto comes y y demás, pero tuviste dos malas, o bueno, complicadas experiencias, ¿verdad? Sí, complicadas. Pues siempre que empieza uno un proyecto, sea de teatro, televisión, lo que sea, uno se proyecta justamente, se proyecta futuro, de que vas a vivir un tiempo, un buen tiempo de él, esperas el éxito, cuando las cosas se van manejando bien, lamentablemente no fue así y tuve el chance de retirarme por no, precisamente no dar la cara de algo tan alejado. Claro, sí, pues claro. Y bien esta oportunidad, primera vez de trabajar con Alejandro Medina, que me da la oportunidad, se lo agradezco infinitamente porque vamos a cerrar el año con la bendición del trabajo, precisamente justo hay que sacar adelante a una princesa. Así es. Y entonces con Fernando, con Andrés, que ya nos conocemos, estudiamos juntos en el CEA, con Alicia, que también ha sido exquisito, hemos hecho una sinergia maravillosa en esta obra de teatro, es una obra muy sencilla, el tema es muy sencillo, pero es tan jocoso el montaje, los personajes tan atinados en el cast, entonces nada, divertirme, gozarlo, disfrutar y agradecer. Entonces, los actores dicen que se hacen en el teatro, yo creo que sí, pero bueno, ¿sabes en qué radica también la diferencia? ¿En qué? En que ahora Alejandro Medina, ¿sabes a qué se dedica él? A ser productor teatral. Sí. Y ¿sabes a qué se dedicaban los otros? A querer ser productores teatrales. Es correcto. Entonces esa es la diferencia, uno produce y otro pretende producir. Completamente. Zapatero a tu zapato. La enorme diferencia. Exactamente. Y Alejandro tiene muchas puestas en escena, tiene muchos años, tiene cantidad de placas en el teatro. Lo sabe hacer y sabe cómo hacerlo, sabe aguantar también, porque el teatro también es de aguantar como productor, hasta que empiece a funcionar. Entonces, bendito a Dios, lo conocí y estamos trabajando. Andrés, ¿cuál es tu obra número? Uy, este... ¿50? O sea, de adquisición o más, la verdad, sí, no sé. ¿Se pierden las...? Sí, sí, la verdad que sí. De repente haces obras muy grandes, obras chicas, una obra tan grande como esta, pero de repente también te vas a escuelas a hacer obras de teatro y sí, de repente pierdes la noción de cuántas, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Yo creo que lo importante y lo que vemos aquí es la gran química que hay entre ustedes y también la decisión de un productor de hacerlo de esta forma, porque si no... Completamente. ...no, empiezan las crisis en todas estas puestas en escena, pero se nota cómo están ustedes también, ¿no, Andrés? ¿Así lo sientes? Sí, claro, y aparte nos falta Fernando, nos falta Antonio y nos faltan los muchachones que también están... ¡Oh, guapos! Ya empezó Beatriz, que es su personaje, y está divino, de verdad, la química que hicimos desde el día uno, o sea, de vernos, de conocernos, los que ya nos conocíamos, ha sido algo maravilloso, muy lindo, y se proyecta en la escena. Eso es lo más bonito. Oiga, me gustaría saber, ya a título personal y foral de la ficción, ¿qué harían si fuera el último día de su vida? Cada uno de los del talento me contestaba. No, la fiesta, una fiesta grande, invitaría a todo el mundo que quisiera llegar, a mis amigos, a mis enemigos, limar las perezas, bailar, echarme un buen trago, estar con mi hija, mi familia, pedir perdón, perdonarme a mí misma, y esperar a que llegue. ¿Quiénes son sus enemigos? Hay muchos. ¿Algunos que pretenden? Hay muchos, que a lo mejor ellos no saben que yo sé. Pero se hayan invitado. ¿Compañero del medio? Del medio y no del medio, de todo. Hay de todo, porque es bueno. ¿Con qué enemigos vas a poder tener? Alicia, ¿qué harías? ¿Tú qué harías? Yo también haría lo mismo que vos, pero nomás que yo haría algo más. Haría algo como lo que quiero hacer en la obra de teatro. Ya sabes, ¿qué haría? ¿Eso? Todo el día. Todo el día. Con uno de los de la obra, Ali. ¿Ali? ¿Con quién de la obra? No, divertirme, pues. ¿Eh? ¿Con quién? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay, Dios mío! Ay, ya sabes ponerlo. ¿Cuántos puede uno escoger? Tú, Andrés. No, este. Yo le pediría a Ivonne una fiesta. Yo, para cómo las pone. Fernando, Fernando dice, yo le di a la fiesta de Ivonne. Yo le di a la fiesta de Ivonne, sí, claro. No, yo también. Yo pediría perdón, gracias y disfrutar la vida. Como lo trato de hacer todos los días, ¿eh? Y celebrar y disfrutar, ¿no? Sí, claro, por supuesto, totalmente. Teatro Pepeyac, ¿verdad? Teatro Pepeyac. Fíjate que yo lo haría más privadito, Ivo. Yo lo haría más privadito. Familia y punto. Sí. Ah, sí, ya. Los amigos, pues, ya me conocieron y ya estuvo. Ya saben lo que les di. Yo también. Sí. Eso. Yo lo dije nomás así, pero haría muchas cosas más. Ah, pues. Verdad. Oigan, Alicia, gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Es tu casa. Y siempre te veo en todos los programas. Gracias, gracias, querida abuela. Un aplauso. Andrés, gracias. Vaya, gracias, José Pepeyac. Por única semana, estamos hoy jueves y sábado. Hoy jueves 7 y 9, sábado 5 y 7. Perfecto. La siguiente semana ya es viernes y sábado. Viernes y sábado. Gracias, gracias por estar aquí. Mucha suerte al norte de la Ciudad de México. Gracias. Esa es tu casa. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.